Muracera Roma Venga mujeres, venga traguitos Venga sanao, venga leto Venga mujeres, venga traguitos Venga sanao, venga leto Y yo te digo, pa' irse juntos Que no hay que goce como yo La cara va a ser barraza Y en la barriga da pena La cara va a ser barraza Y en la barriga da pena 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 Palmonte, palmonte yo me voy a gozar, palmonte. Palmonte yo me voy a gozar, palmonte, palmonte yo me voy a gozar. Al monte 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 Lo que hacemos la coraje, mira, por todo, suave, suave, por todo. Y para aquí, y para allá, y para allá, y para allá, y para allá, y para allá. Y para allá, y para aquí, y para allá, y para aquí, y para allá, y para allá, y para aquí, y para allá. Bueno, señoras y señores. Conmigo tienes que bailar, conmigo tienes que gustar Para hacer sol, sabrosón, hay que tener corazón Hay que tener sentimiento, hay que tener corazón Para hacer sol, sabrosón, hay que tener corazón Para hacer sol, sabrosón, hay que tener corazón Como una nata y un palo, se ha formado el vacilón Para hacer sol, sabrosón, hay que tener corazón Y me lo llevo a mi pampón, que viene a acabar el dolor Para hacer sol, sabrosón, hay que tener corazón Dale, 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 hay que tener corazón Dale, 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 hay que tener corazón Hay que tener corazón Cuida, cuida, cuida Se le esquiva también de ahí Vamos, vamos, vamos Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Como yo soy tan sencillo, pongo en claro esta trofada Y como soy tan sencillo, pongo en claro esta trofada Compa, yo no dejo el brillo para meterme en cañada Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Oigame compañero, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compañía, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compañía, no dejes camino por coger la vereda Me soñé botando a la pobre geratina para meterte con corotea Óigame, compañía, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compañía, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compañía, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compañía, no dejes camino por coger la vereda No sé qué ha vuelto un cuento, ¿por qué no ha llegado la hora para la luz? ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llore! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡No hable de tu marido! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Mujer de malos sentimientos! ¡Cantó no sé qué ha vuelto un cuento, ¿por qué no ha llegado la hora para la luz? ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Oígame, compay! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! ¡Oígame, compay! ¡No dejes camino por coger la vereda! Por el camino del sitio mío, un carretero arriba y pasó. Con fracciones que muy sentidas y muy guapidas regresan todos. Me voy al traslador a descargar la carreta, me voy al traslador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña la voz. A caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. Echaza, guajira, vamos para el cafetal. ¡Vale, Saúl! ¡Vale! 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 Yo trabajo sin reposo, para poderme casar. Yo trabajo sin reposo, para poderme casar. Y si lo tengo a lograr, se ve un jodido bichoso. ¡A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte! ¡Vale! 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 Bueno mira, resuelve este problema, tú sabes con qué, yo quiero que ellos te vean, con el reloj de Pastora. No, 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 no me gusta, bueno miren, como a él me gusta, así es nada, dale, tuti, tuti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Yo llevo? un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, ven, síganlo con más, síganlo con más, ya, ahora vamos a hacer esto, porque lo van a hacer ustedes todos, bien, sí, si quieres el amor que venga, 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 Le intervare lo que tenga Si tiene el amor que venga Ponte en su pecho a los dos de tu prensa Si tiene el amor que venga Queda lo mismo de quince que de cuarenta Si tiene el amor que venga Pero que venga que venga y no se detenga Si tiene el amor que venga Esa palabra señores que no se detenga Si tiene el amor que venga Si tiene el amor que venga ¡Ay sabroso! ¡Ay sabroso! ¡Ay sabroso! ¡Ay sabroso! ¡Ay sabroso! ¡Oye! Yo quería que no me quieras Me lo dices rapidito El día que no me quieras Me lo dices rapidito Porque no quiero tener Porque no quiero tener La cabeza que sea de maldito ¡Ay sabroso! ¡Ay sabroso! ¡Cómo viste! ¡Sabroso! ¡Ay sabroso! 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 Gracias por ver el video.